Hola a todos, me llamo Nao. Hoy voy a compartir una receta de dorayaki que es un dulce japonés y desde hace muchos años que se come. Si conoces el anime Doraemon, tal vez sabrás el dorayaki. Bueno, comenzamos. Primero, en un bol batir dos huevos. Añadir dos y media cucharadas de azúcar. Y mezclarlo. Añadir una cucharada de miel. Mezclar todo bien. Y añadir una cucharadita de levadura y 100 gramos de harina de trigo tamizando. Mezclarlo bien. Por último, añadir una cucharada de agua para ajustar el espesor como así. Ahora calentar una sartén a fuego medio. Y colocar el aceite ligeramente con el papel de cocina. Es muy importante este proceso para que se quede bien dorado y uniforme el bizcocho. Cuando esté caliente, echar la masa en el centro de la sartén. Cocinarlo hasta que salgan burbujas y darle la vuelta. Luego, cocinarlo durante un minuto aproximadamente. Para cada bizcocho, poner el aceite y limpiarlo con el papel de cocina. Hoy, vamos a hacer ocho bizcochos. El dorayaki consiste en dos bizcochos de forma redonda, relleno de anko, que es pasta de frías rojas. ¡Están listos! Y llenar los bizcochos con el anko. Presente otro video cómo hacer el anko. Colocar más relleno al centro de cada dorayaki. Y presionar bien. Se puede colocar entre los bizcochos cualquier relleno que te guste. Por ejemplo, crema de chocolate o mancha. Está listo para comer. Los bizcochos son esponjosos. Bueno, muchas gracias por ver este video. Hasta la próxima. ¡Meしあがれ! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!